Estoy a tu lado, todo el miedo ya te va Tres noches, todo incluido, desde 533 dólares Y de la belleza de Curacao, saliendo de New York Y al inundación, todo incluido por tres noches Desde 920 dólares Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla O visite costamar.com Área grande Lunes abiertes Dos AM este, 11 PM Pacífico Por Telecentro El centro de tu pasión Historia de migrantes y lucha En la búsqueda del sueño americano Dificultades, persecuciones en el difícil y peligroso camino Que deben de recorrer al sur de la frontera Honduras Fin de semana Por Telecentro Tu centro de información De nosotros puedes esperar risas, sustos y las más alocadas ocurrencias Solo mantente atentos de En la mira con cariño Los fines de semana Acompáñenos a ver la reacción de estas personas Por Telecentro El centro de tu entretenimiento Compate Noche a noche Dos equipos se enfrentan en competencias Dando lo máximo para lograr la victoria Lunes abiertas Lunes abiertas Doce AM este Tres AM pacífico Por Telecentro Tu centro de entretenimiento Fútbol Telecentro Por Telecentro El centro de tu pasión El centro de tu pasión El centro de tu pasión